bueno habemos medalla de oro para colombia levantamiento de pesas sigue la cosecha en estos juegos panamericanos 2023 en santiago de chile tiene como nos alegra ver esa medalla de oro que tanto tanto esfuerzo tanto sacrificio y tantos años felicitaciones de antemano muchísimas gracias saludo para todos gracias por el apoyo estoy muy feliz de haber obtenido esta medalla de oro para mi país y bueno esto me motiva a seguir trabajando para lo que viene estoy muy feliz bueno sus primeros panamericanos y qué bueno que sea color mis primeros juegos panamericanos y bueno empecé empecé con mano como se dice con mano derecha entonces estoy muy feliz por eso mirando ya parís para juegos olímpicos rematar una carrera bien bonita que ha llevado claro que sí he completado se puede decir el 90 por ciento de lo que quiero de los logros en este deporte estoy muy feliz por esto es un trabajo que viene a ser desde 14 años gloria a dios por esto de verdad que él ha sido mi fuerza mi fortaleza gracias al ministerio del deporte al comité olímpico a la federación mi entrenador y bueno a todos los que han sido parte de este proceso verdad que soy muy feliz y dañapa doble récord claro doble récord eso sé que estamos trabajando duro y ahí se están viendo los resultados que bueno nos alegra eso y su mensaje ya final para todos los colombianos bueno mi mensaje de agradecimiento y bueno a motivar a las nuevas generaciones que así como yo pude empezar desde cero y bueno desde la guerra entonces ellos también pueden entonces bueno es un mensaje de motivación para todos ellos para que como yo pude ellos también pueden habitaciones y nos alegra haberla acompañado aquí en santiago de chile en esta consecución del oro muchas gracias saludo las noticias positivas del levantamiento de pesas en logros para juntar las noticias Gracias por ver el video.